Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de ketiapina. La ketiapina es un medicamento antipsicótico que se utiliza principalmente para el tratamiento de varios trastornos psiquiátricos. Actúa sobre ciertos neurotransmisores en el cerebro, como la dopamina y la serotonina, para ayudar a equilibrar los niveles y mejorar los síntomas de los trastornos mentales. Algunas de las enfermedades que se puede usar ketiapina son trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad. La vía de administración de este producto es oral y la dosis recomendada es de 50 miligramos al día. Esto debe ir incrementando dependiendo de la opinión del médico. El tratamiento con ketiapina puede durar días o semanas dependiendo el trastorno a tratar. Por eso es muy importante consultar a su médico para que le indique el tiempo en que debe utilizar este medicamento. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son falta de equilibrio, boca seca, dolor en articulaciones, indigestión y dolor de cabeza. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.